Soy alumna del taller de literatura del profesor Mario de la Biblioteca General San Martín. Ha sido fantástico, hermosísimo compartir con la calidad de ser humano con la que he compartido todo este tiempo. Estoy muy feliz. Les deseo que sean muy felices y esperamos un nuevo año con nuevos talleres y nuevas oportunidades para todos nuestros vecinos. El ajedrez me ha enseñado demasiado estratégica ya que es un lugar donde se piensa demasiado. Para mí eso significa el ajedrez, aparte de jugar y entretenerse, ser más que aprender y encontrar amigos. Estamos muy felices, ya estamos llegando a las últimas muestras del año. La verdad que tener más de 17 muestras culturales a fin de año con profesores que se han preocupado, con familias que han apoyado y con grandes artistas de todas las edades, chicos muy chiquititos, niños, adolescentes, jóvenes y adultos, nos pone inmensamente felices. it's like it's my first day here. yeah so Gracias.